Un niño vino al mundo, producto de un amor Donde su padre y su madre, se entregaron con pasión Pero después de un tiempo, terminó esa relación Apareció la violencia y el maltrato entre los dos Un niño vino al mundo, producto de un amor Donde su padre y su madre, se entregaron con pasión Pero después de un tiempo, terminó esa relación Apareció la violencia y el maltrato entre los dos Eres niño de la calle, que vino al mundo a sufrir Niño, ¿dónde están sus padres? Por ahí Eres niño de la calle, que vino al mundo a sufrir Niño, ¿dónde están tus padres? Por ahí Producto de haber vivido en esa situación El niño secó a la calle, sin pensar su decisión Él sentó en el momento, que eso era lo mejor No midió las consecuencias y a casa nunca volvió Eres niño de la calle, que vino al mundo a sufrir Niño, ¿dónde están sus padres? Por ahí Eres niño de la calle, que vino al mundo a sufrir Niño, ¿dónde están tus padres? Por ahí En la calle fue acorrido por las drogas y el alcohol El niño que vino al mundo, a sus padres nunca vio Son los niños los que sufren esta humilde reflexión En la calle fue acorrido por las drogas y el alcohol El niño que vino al mundo a sufrir Son los niños los que sufren los problemas del amor Y espero les sirva a todos esta humilde reflexión Eres niño de la calle, que vino al mundo a sufrir Niño, ¿dónde están sus padres? Por ahí Eres niño de la calle, que vino al mundo a sufrir Niño, ¿dónde están tus padres? Para que no existan niños en la calle y padres irresponsables Por ahí 所以 no existan niños en la calle Así, soy yo de la calle, que vino al mundo a sufrir Niño Niño Gracias por ver el video.